Gracias por seguir con nosotros dos de la tarde con 19 minutos y 29 grados al momento aquí al norte de la capital de Coahuila y ahora nos trasladamos hasta la frontera a Piedras Negras con nuestro compañero de Super Channel Canal 12 Mario Alvarado quien nos va a dar detalles porque allá en la frontera dio inicio la conmemoración del mes patrio con la presencia del gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís. ¿Cuáles son los detalles de este arranque? Mario, buenas tardes. Buenas tardes Edgar, buenas tardes a toda la gente que nos está viendo por allá. Les informo que precisamente el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís del estado de Coahuila y el presidente municipal de Piedras Negras Claudio Rés Garza bueno pues estuvieron también junto al coronel Mario Gutiérrez Martínez comandante del décimo regimiento de caballería motorizado encabezando la ceremonia cívica de izamiento de bandera en el asta monumental de la gran plaza de Piedras Negras que marca el inicio de los festejos del mes patrio. Hay que pues hacer un paréntesis y presumir que aquí en Piedras Negras hay una de las banderas más grandes del mundo y la más grande de toda Latinoamérica. El mensaje alusivo estuvo a cargo de Daniel Arturo Benechi Luis, décimo sexto regidor quien expresó que el día de hoy inicia el mes de septiembre que más evoca nuestro espíritu como mexicanos y bueno pues también acudieron a la ceremonia cívica estudiantes de la Universidad Politécnica de Piedras Negras CECITEC militarizado, el Instituto Antonio Medina Gaona, el Colegio México, Universidad para el Bienestar Benito Juárez y también la Universidad Autónoma del Noreste y también antes de que no se me vaya a olvidar la Universidad de Izcaya de las Américas todos estos jóvenes estuvieron presentando el izamiento y obviamente esta bandera es muy visible también en la frontera de Eagle Pass y Piedras Negras es la movilización, el movimiento de toda la comitiva estatal por la presencia del gobernador del estado izando la bandera más grande de Latinoamérica aquí en Piedras Negras en la mañana. Así es Mario, también esto significa que es un mensaje importante de impulso de seguir adelante y de reconocer este mes patrio y qué mejor de esta manera con un símbolo como lo es la bandera y más que es la bandera más grande y está aquí en Coahuila. Muchísimas gracias Mario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos.